Así que ahora vamos a comparar la segmentación de 5 clústeres, esta línea roja en el endograma, que es lo que estamos observando acá ahora, con la segmentación de 3 clústeres, que es la línea amarilla del endograma, que uno obtendría si ahora hacemos dos pasos más en el proceso ascendente o aglomerativo de la clústerización. ¿Cómo se compara esta segmentación de 3 clústeres, este clúster, este clúster y este clúster, con esta segmentación de 5 clústeres, que es la que tenemos acá? La de este clúster, este, este, este y este. Bueno, veamos algo muy interesante, que es, vamos a la segmentación más gruesa. Más gruesa se llama la que tiene menor cantidad de clúster, la menos detallada. En este caso la de 3 clústeres, la amarilla. Fíjense que si miro el clúster, el primer clúster, este primer punto amarillo, este clúster tiene los objetos 1, 2 y 3, como se ve en este caso. Es este círculo amarillo grandote que tiene los objetos 1, 2 y 3. Después me queda un segundo clúster que es el del objeto 4, y un tercer clúster que tiene los objetos 5, 6 y 7. Pero fíjense que interesante, que este primer clúster, el de los que tiene los objetos 1, 2 y 3, tiene adentro, a su vez, dos clústeres. El objeto 3, que es un clúster en sí mismo, pero también el objeto 1 y 2 metido dentro de un clúster. ¿Qué es lo que se ve acá? El primer clúster de la segmentación más gruesa, incluye una jerarquía de clústeres de la segmentación más fina. En este caso, estos dos clústeres, el objeto 3 y la unión de los objetos 1 y 2. El objeto 3 y la unión de los objetos 1 y 2. Y eso me conforma este primer clúster de la segmentación en tres clústeres. Este otro clúster es trivial, porque en realidad tiene un solo elemento, que coincide con un único clúster de la segmentación más fina. Pero este otro también es interesante. Este tercer clúster, que tiene los elementos 5, 6 y 7, tiene en su interior dos clústers que pertenecen a la segmentación más fina. El clúster conformado por los objetos 5 y 6, el que se ve acá en el endograma, y el otro clúster conformado por un único elemento que es el objeto 7. Por eso es que se llama clústerización jerárquica. Porque en realidad, lo que vamos obteniendo es una jerarquía de clústeres, una jerarquía de particiones, que están anidadas. Cada uno de los clústeres de las segmentaciones más finas, necesariamente, todos estos clústeres, forman parte íntegra de algún clúster de una segmentación más gruesa. Dicho de otra manera, este clúster, el clúster conformado por los objetos 1 y 2, de la segmentación más fina, que tiene 5 clústers, fíjense que no hay ninguna forma en que puede quedar partido, partido, en un proceso posterior de segmentación más gruesa. Siempre el clúster conformado por los objetos 1 y 2 va, en futuras segmentaciones, a entrar íntegramente adentro de algún otro clúster, como en este caso del clúster 1, 2 y 3. O, si yo partiera, por ejemplo, más fino, si yo avanzara un paso más, y ahora tomara, cortara, donde está la línea punteada, que es el nendograma, donde estoy obteniendo dos clústers, ahora este nuevo clúster, que tiene cuatro elementos, tiene adentro este primer clúster inicial de los objetos 1 y 2. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo voy desarmando los clústers, pasando de segmentaciones más gruesas a más finas, lo que voy haciendo es desarmar clústerizaciones que ya había observado en el proceso de segmentación en particiones más finas. ¿Cuál es la inmensa ventaja que esto tiene? Es que, si en el proceso aglomerativo yo tengo una explicación para entender por qué los objetos 1 y 2 son un clúster, y por otro lado el objeto 3 es un clúster, cuando yo los se me junten en un nuevo clúster, en una segmentación más gruesa, yo puedo armar una explicación y tener un entendimiento de cómo este nuevo clúster es formado, a fuerza de que entiendo cómo son las características de sus elementos constitutivos, que son clústers, que vienen de la partición anterior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!